bienvenidos a tokyo animation hoy vamos a ver cómo instalar el sma 0 para el psv vamos a darle siguiente español este depende mucho del qsma bueno al revés el qsma depende de este porque es la aplicación oficial que vamos a dar siguiente vamos a aceptar los términos y condiciones les dejo el link aquí abajo para la descarga y vamos a proseguir a hacer la instalación del mismo bueno esto es lo que vamos a modificar yo por ejemplo las imágenes pues no las tengo en el mismo lugar el psv no lo tengo en el mismo lugar yo por ejemplo lo tengo el psv está en otro disco duro para que yo cuando sincronizando tenga que estar copiando y pegando y respaldando entonces lo tengo en otro disco duro aquí en mis juegos moladores y en sony aquí en pc vita vientos aquí está pc vita que es la carpeta lo vamos a dejar ahí y cambias a así que sí que no importa ahí vamos a dejarlo la música para que no me reconozca toda la música porque tengo demasiada música lo que es y se creó una carpeta para el puro psv porque si no cada vez que yo sincronice va a sincronizar toda la carpeta de mi música aquí en vídeos lo podemos dejar así tal cual está pero bueno lo que les sugiere igual es que también crear una carpeta para el puro psv está tanto en imágenes aquí vamos a crear una carpeta que se llama igual que se evita s vita listo y ésta no voy a copiar y cuando yo entre a mis imágenes voy a buscar pc vita y no voy a aceptar en pictures en pictures en pictures en pictures en videos no en pictures le vamos a dar en imágenes empecé evita a aceptar si no importa le vamos a dar aquí en imágenes y dos signos a vídeos para copiar aquí la carpeta y pegarla y no les esté sincronizando todo todo el tiempo bueno aquí voy a dejarlo en bienvenido en vídeos en pc vita bueno con esto ya personalicé toda mi herramienta y todo lo que necesito aquí le vamos a poner a aceptar porque no importa realmente y vamos a instalar el curso mía yo lo dejé acá en hack y aquí está el curso mía bueno es muy importante que instalen si tienen chipeado su consola si no el tutorial termina hace unos segundos y prosigamos a instalar el curso mía ya que se me da por ejemplo yo cuando sincronizaba los roms y todo lo demás tardaba cañoncísimamente mucho aquí lo vamos a dejar así bueno vamos a instalar link usb driver now in usb driver style vamos a dejarlo vamos a darle siguiente listo ahorita ya se instaló y vamos a darle que se ejecute el curso mía el curso mía me va a decir igual lo mismo hay que volver a cambiarlos aquí en paquetes y bueno si nos damos cuenta aquí tenemos una cosa para todo aquí en documentos y respaldo vamos a dejarlo donde estaba en en documentos no perdón aquí no es es acá de juegos yo lo tengo aquí en emuladores de sevita aquí voy a copiar esta carpeta de sevita bueno si no voy a copiar esta aquí le vamos a decir que sí que aquí está vamos a ver ahora no pero los respaldos los va a tomar yo me parece que es desde aquí los update va a estar en los documentos la música va a estar igual en mi música para que no tengamos problema aquí en vídeos vamos a tenerlo aquí y pictures que va a estar aquí con esto ya cambiamos prácticamente todo dice que ningún pc evita esta conectadora vamos a pasar a conectar la consola automáticamente ya nos reconoció la consola vamos a esperar unos segundos a que se conecte la consola aquí nos va a aparecer aquí nos va a aparecer y vamos a darle refrescar bueno atrás nos va a aparecer que no aquí le vamos a hacer ok y le vamos a dar otra vez acá en la consola le vamos a dar gestión de contenido iniciar vamos a darle copiar contenido bueno esto se está haciendo un pc evita así que no se preocupen y os voy a darle de que se le escanea y vamos a esperar unos segundos y automáticamente ya no la reconoció vamos a esperar unos segundos para que nos dé de alta en la consola y podamos respaldar la información que tenemos en la consola bueno y aquí ya nada más necesitamos pasar la información de la consola a la computadora o viceversa como ustedes deseen hacerlo bueno este tutorial es muy pequeño ojalá les hayan mirado están en Tokio Animation siganse suscribiendo les agradecemos a todos sus visitas siganse suscribiendo a TK Gamer Pro y Tokio Animation les agradecemos a todos saludos a todos